... de la fecha, pero en esas alzas, en el momento íntimo en el caso de mí, pero en el momento que tenemos alguna opción de la policía, 10 veces y sentidos de esquina, que son indígenas de la presentación del Partido de la Juventud, pero en 10 minutos, van a ser las primeras, de la guerra de la guerra. Por eso, la concentración de control de los factores que poderán hacer la guerra de la gente, ¿es el componente de su decisión? Puede ser. Puede ser, no es cuestión. Pero, la definición es costor, y somos del área, pues somos la perrosa, nos encontramos de acuerdo a ello, y nos damos la definición es costor. Eso es lo que lo conocemos. Pero, lo que tenemos bien, es que lo hicimos y tomamos la guerra del Partido. No es esto de lo que está pasando, es que ha sido posible.